Hola chicas hermosas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Y hoy les traigo la reseñita de esta toallita desmaquillante que se supone que es como la toallita que venden en Sephora Que por aquí les dejo el nombre y vamos a ponerla a prueba Bueno y vamos a comenzar, aquí la toallita decía que tienen que lavar, si puedes también igual lavar la mano, está súper bien Y dejarla secar y luego ya que esto está seco, yo no sé por qué, ahora tienes que humedecerla Es todo, y que vas a retirar tu maquillaje con movimientos circulares Tiene una consistencia súper, súper suavecita como las toallitas con las que cobijas a tu bebé Si tienes bebé, vas a saber como que la consistencia, cómo se siente Entonces dice que la humedezcas, aprietes muy bien el exceso de agua Y que luego empieces a hacer movimientos circulares Entonces es lo que yo voy a hacer, ya la tengo aquí húmeda Y vamos a empezar Dice que des movimientos así Creo que sí Oh chicas, creo que así funciona A ver, déjenme ver en el espejo Porque a veces la cámara engaña mucho Miren, ahí está el maquillaje que ha ido retirando ¡Dios mío! Sí lo está retirando, hermosazo A ver, vamos a ver aquí con la nariz Entonces, ¿se ha ido movimientos? ¡Oh, sí! Vamos a verle Ya empezamos a ver lo natural de mi pie Súper suavecita, ¿eh? Está muy suavecita, chicas Es lo que tiene Vamos a ver aquí mi ceja Y voy a ver en esta parte de mi ojo En esto voy a ser un poquito más delicada Porque recuerden que el ojo no lo podemos jalar como que así Hiper feo Me quitó el glue de las pestañas ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, esto está más dura! Ahí está Miren, aquí quitó mis dos pestañitas Y vamos a seguir en movimientos circulares Pero como les digo, voy a ser un poco más delicada aquí en esta parte del ojo Porque no quiero lastimarme ni dejar súper rojo Pero chicas, miren esto Sí lo está Sí lo quitó Y miren, ahí está todo el maquillaje Esta es la de la parte de los ojos Y... Sí, chicas, está súper bien Y no raspa nada, ¿eh? Al ser como que hiper suavecita No te va a raspar nadita Y yo siempre uso lo que es Rimmel Waterproof A prueba de agua Miren, ahí se fue el delineador, ¿eh? Se fue por completo Ahí está El delineador Y voy a pasar en esta parte de abajo Voy a chequear lo que es la parte de mi pestaña A ver qué tal se viene el Rimmel Miren, ahí está Solo estoy como que aflojando un poquito Como tallándolas un poquito en lo que es la mantita esta Y sí se viene Y sí se viene, ahí está Vamos a hacer lo mismo de este lado Wow, yo pensé que no iba a servir Pensé que no se iba a venir para nada de producto Que solo me iba a hacer un batidero Pero no, sí se viene muy bien Y no te lastima Que es lo más importante Porque no quieres lastimar tu cara cuando te estás quitando tu maquillaje Bueno, ahí creo que ya se vino todo Miren, ahorita fue donde le pasé aquí Y parece que ya no se viene nada Voy a tratar del otro lado A ver si quedó algún resto Miren, aquí sí me quedó poquito Ahí está Pero voy a seguir pasando Movimientos circulares Y como yo siempre me pongo hasta acá hasta el cuello Hasta las orejas me pongo base yo Vamos a quitar esto Porque ya se acabó el glamour Entonces Y voy a quitar lo que es el labial A ver que tan difícil es quitar el labial Este es supuestamente waterproof Oh Si tienes que hacer un poco más de esfuerzo Pero chicas, miren, ahí está Se lo llevó por completo Si tienes que hacer un poco más de fuerza, claro Pero se lo llevó súper bien Bueno Pues ahí está Qué tanto maquillaje quitó, chicas Ahorita voy a pasar una wipe Desmaquilladora Por mi cara Para ver qué tanto fue lo que removió Ahí está Así quedó lo que es mi cara Con esta cosita Ahora vamos a ver la wipe Bueno, chicas Estas son las mismas wipes que agarré Cuando fui a Ross Vamos a ver qué tal Y voy a tratar de ver Qué tanto maquillaje fue el que me quedó en el rostro Después de haberlo quitado Con lo que es La La mantita La toallita desmaquillante De Ross Bueno ¿Pueden ver esto? Es solo un poquito ¿Pueden ver esto? Miren No sé si se va a alcanzar a apreciar Pero es mínima la cantidad Que está saliendo De mi cara Creo que está súper bien Voy a ver de mi pestaña A ver qué tanto es lo que quedó Miren Este es de Miren Este es de una sola pestaña Y no miro casi nada Voy a ver del otro lado Miren Esto es lo que quedó Prácticamente no queda nada Es muy poco lo que queda Y al precio que está Creo que está súper bien Porque ahí ya no tengo nada de maquillaje Y creo que esta toallita Sí sirve chicas Creo que está muy bien Y esta es de City Color Collection Y dice que es 100% poliéster Y está súper bien chicas El precio Se los voy a dejar por aquí Porque ya no me acuerdo Creo que me salió como 5 y algo 5.99 Y la de Lo que es Sephora Salió Sale Súper cara Sale Como 20 dólares Y sirve Yo no esperé Que me fuera a servir No tenía muchas expectativas Con esta Pero Funciona y funciona Muy bien Bueno Chicos Y las dejo con mi carita Súper limpia Y nos vemos Para otro video Recuerden seguirme En mis redes sociales Y si no estás suscrito Pícale al botoncito De suscribirte Para que te suscribas Y mires Estos videos locos Que subo todo el tiempo Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!